Como ya es costumbre, la senadora obradorista Julieta Ramírez poniendo en su lugar a todos los opositores. Corre video. Lo que digo es, sí tiene razón Julieta. Claro que hay corrupción en el poder judicial, claro que hay nepotismo en el poder judicial, los juicios son muy largos, no hay un sistema de defensoría de oficio donde el pobre y el rico tengan acceso al mismo tipo de abogados. O sea, de que urge una reforma, pues eso es una realidad, no tapemos el sol con un dedo. Lo que yo pregunto es si la gente está de acuerdo en que un partido tenga el control total y absoluto de los que van a aparecer en las boletas. Porque eso no fue lo que le prometieron a la gente. A la gente le dijeron, ¿quieres votar para elegir jueces y magistrados? No les dijeron, Morena los va a preseleccionar y no va a haber un candidato que no avalemos. Y dos, y con esto termino. Tampoco dijeron, ¿quieres que haya cinco personas que también Morena tiene el control para designar? ¿Que van a tener el poder brutal de poder destituir a cualquier juez del país? Respondamos a las preguntas que son las preguntas de fondo. A ver, ¿todos los candidatos por los que vote la gente van a ser seleccionados de alguna forma por Morena? ¿Todos? Eso es mentira. A ver, discutamos. Tú di por qué es mentira y yo digo por qué no es mentira. Bueno, yo también quiero discutir otras cosas. Si se trata de discutir lo que tú quieres discutir. Nada más para dejar esto claro, ¿los van a seleccionar ustedes al final? No, y te puedo comprobar que no. Discutamos. Pues, número uno, ya tenemos un modelo similar a este como lo hicimos para elegir a los consejeros del INE. En el pasado proceso, cuando se eligieron a cuatro consejeros del INE, se instaló un comité. En el comité se aprobó por la Jucopo. La Jucopo estuvo de acuerdo, es decir, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y después pasó a un proceso de insaculación. Y a la luz de todo, se eligió a los cuatro consejeros del INE. Así es, ya está la referencia y por lo tanto, lo que quiero terminar diciendo es que además, también hay que fijar un mecanismo. Es decir, a ver, número uno, tenemos que fijar un mecanismo porque se pueden registrar N cantidad de personas. Y después hay que fijar mecanismos institucionales. ¿Para qué? Para que la lista tenga una... ¿Quién lo va a integrar? Los tres poderes. Los tres poderes. Y déjame que digo, último. Nada más quiero hacer una precisión. Y último detalle, para aprobar final, para terminar de aprobar las personas que cada uno de los poderes va a proponer para que sean candidatas o candidatos, tiene que tener mayoría calificada. Dos terceras partes. Lo que yo quiero decirte es que si ellos creen que nosotros vamos a imponer a las y los candidatos, se están dando por vencidos de antemano. Están planteando un escenario en donde siempre vamos a tener la mayoría calificada. Y por eso dicen, por el resto de la vida, Morena va a tener el control. Claro que no. No era la reforma que necesitaba el país. Déjame ver con Ricardo y lo vamos con. Yo le hice una pregunta, Julita ya contestó. Y no voy a dar mi opinión. Voy a describir lo que dice el texto que va a quedar en la Constitución. Lo que ahí dice es que efectivamente Morena, con la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados, tiene el poder de designar ese comité y por lo tanto tienen el poder para que no pase uno. Porque con que tengas ocho de calificación y traigas una carta de un vecino, te anotan en el proceso. Pero el comité que de cien reduce a diez para después meter a la tómbola, porque así está el proceso, no lo estoy inventando. Lo estoy describiendo, lo va a controlar Morena en Cámara de Diputados. En la presidencia de la República, pues no hay duda que la presidenta es emanada de Morena. Lo mismo, ella nombra el comité. Puede haber cien aspirantes con ocho de calificación y con la carta de la vecina. Ese comité que ellos van a nombrar reduce a diez. Lo mismito va a pasar en el Senado de la República, porque claro que tienen dos terceras partes. Si no las tuvieran, no se habría aprobado la reforma. Y para que vean el tamaño del atropello. En el Poder Judicial, y denme chance de decir esto, porque creo que es importante. En el texto dice por seis votos, los cuales ellos claramente no tendrían. Pero en el segundo transitorio, es para que vean el nivel de agandalle, le aumentaron a ocho votos para que la corte pueda proponer. ¿Por qué ocho? Porque quizás son once. Quitas uno, porque ya se va Luis María Aguilar, quedan diez. Quitas a las tres, que son fervientes apoyadoras de Morena, que se llaman Yasmín, Lenia Batres y Loreta, y quedan siete. Ni la corte va a poder proponer un candidato. Entonces yo digo, sí, Julieta, hay corrupción, hay nepotismo, los juicios son largos, urge una reforma al Poder Judicial, que participe la gente. Lo que no se vale es que simulen y que Morena, porque eso va a pasar. O sea, a los que nos están escuchando, háganse a la idea. En este país va a controlar Morena el Poder Judicial. Esa es la realidad. A ver, Julieta, vas. Mira. Ricardo, ahorita tú... Y conste que no hubo una sola descalificación personal. Oh, la gandalla aquí es... Dale, dale, dale. Es del tiempo. Ya recuperamos tu tiempo. Gracias, gracias. Mira, Ricardo, tú ahorita prometiste por ti, casi casi por tu vida, que sí tuviste referencias de que hubo ofrecimientos para que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Pero, ¿cómo te creemos? Tú, para que se aprobara la reforma energética, nos prometiste el cielo y las estrellas. No estoy personalizando. No contestas el argumento de fondo. Ahí voy. Me permite, estuviste tres minutos para contestar. Déjame que escuelas tú. Pero no me agredas. No te desesperes. Vamos a debatir ideas, Julieta. Te contesté tu primera pregunta, ¿sí o no? ¿Te la contesté? No. La primera, sí. ¿Cuál es la primera? A ver, recuérdame. ¿En serio no tienen el control total de los que aparecen en la boleta? A ver, Julieta. Bueno, si no quieres escuchar tus verdades, las verdades incomodan, Ricardo. ¿Es cierto que tienen el control total para poner a los candidatos? En la Jucopo tienes que tener, va a ser el acuerdo primero en la Jucopo y luego tienes que tener dos terceras partes para finalmente aprobar a los candidatos. Primero en la Jucopo y luego en el pleno. ¿Los tienen? En este momento sí, pero si ellos creen que va a ser así para toda la vida, pues se están dando por vencidos eternamente. Pero a ver, pasemos al otro punto en donde me interrumpieron. Número uno, Ricardo, tú prometiste con la reforma eléctrica y la reforma energética de Peña Nieto que se iba a bajar la luz, que se iba a bajar el gas, que se iba a bajar la gasolina. Nada de eso pasó. O sea, ¿cómo te creemos ahora? ¿Yo prometí bajar la gasolina? Claro que sí, déjate, saco los videos, por favor. El que prometió que iba a bajar a 10 pesos la gasolina fue el presidente. Y lo otro que le quería comentar es... ¿Cómo prometiste que iba a bajar a 10 pesos la gasolina? ¿Pero yo cómo voy a prometer que iba a bajar a 10 pesos la gasolina? Yo era el presidente de la república, el que lo prometió fue él. Por Dios, están los videos, Ricardo. Julieta, ¿no prometió el presidente? Yo quiero comentar otro tema. Yo quiero comentar otro tema. Después de comentar yo también. Yo quisiera comentar otro tema. A ver, ¿por qué no hablamos del boicot que quiso organizar la derecha el día de ayer en todo el proceso de votación para... El lunes. Todo el proceso de boicot, sí. Sí, es más, tuvieron el descaro de hasta querer autointoxicar a un joven para generar un ambiente enrarecido, violento y lograr detener toda la sesión. ¿Un voto de parte de? De parte de todos organizados. ¿El MC, el PRI, PAN, todos? El PRI, el MAC PRI, todos. Mira, MC empezó deteniendo la sesión con el falso argumento de que alguien estaba detenido. Después tomaron la tribuna de manera, pues, de manera ridícula porque habían prometido hacer un debate de altura, no lo hicieron. Después, incluso, lanzaron gasolina. Es decir, estaban haciendo todo un ambiente enrarecido con el objetivo de detener la reforma. ¿Y a qué voy con esto? Que son violentos y hay que dejarlo en evidencia. A ver, Iván. Y lo más grave de esto, rápido ya para terminar, disculpen. Y lo más grave de esto es que muchos servidores del Poder Judicial son los que estaban invadiendo la esfera del Senado. ¿Qué pasó con Trump cuando asaltaron el Capitolio? Fue un escándalo internacional. Es lo mismo que estaban organizando el día de la votación. Es bien sencillo, es muy sencillo. Estamos haciendo un sistema sofisticado de justicia. Dicen, es que nunca se ha visto. Pues, no importa. Los Estados Unidos, por eso se le admira, para bien o para mal, porque ha hecho muchísimas cosas mal y algunas cosas bien. Ellos no le pidieron permiso al mundo. China, mira lo que está haciendo. No le pidió permiso al mundo. Es una superpotencia. Estaban peor económicamente que nosotros, pero hicieron cambios. Se necesitan cambios. ¿Cómo empezamos? Obrador llegó en el 18 sin Estado. Perdón, no tenía Estados y se ganaron seis, perdón. Y comenzó en el 18 con seis Estados. En el 17 se perdió el Estado de México por poquito. No teníamos nada. No teníamos congresos. Así se comienza a construir un país. Ahorita la gente de 40, 50, 60 no lo ve, no lo vemos, no lo leemos, no lo percibimos. Pero entendemos que a los de cinco años o a los que no han nacido van a recibir un mejor país haciendo estos cambios. Ahorador le tocó gobernar con las leyes que el PRI y el PAN redactaron durante décadas. Estuvieron muchísimas décadas porque en Twitter, en las redes sociales están hablando de que estamos destruyendo el país. ¿Cuál país? Si no nos dejaron país. Y lo poquito que nos dejaron está rematado. No podemos nosotros los mexicanos acercarnos al puerto de Veracruz. Porque Peña Nieto unos días antes de irse la concesionó, el puerto de Veracruz, a una empresa privada por 100 años. ¿De qué están hablando? ¿De qué país están hablando? En el 2013 remataron recursos naturales y ahora gracias a ese canallín por su voto, que dijo y sí lo dijo, se la sacó con que Orador dijo que 10 pesos. Están hablando de él, no de López Obrador. López Obrador no se puede defender porque no está en la mesa. Él sí dijo que con la reforma energética iban a bajar los precios de la luz y los combustibles. Entonces, por culpa de él y de muchísimos como Alito que andan ahorita ahí, ahora las gasolineras ya no todas dicen Pemex. Dicen Shell, Texaco, Sunoco. ¿Y qué hicieron? No nos dieron gasolinas 10 pesos más barato. Nos siguen dando la gasolina igual de cara que Pemex. Entonces, ¿cuál fue el beneficio? A eso se refieren que unos cuantos pagaron para que se aprobara la reforma energética. En beneficio de unos cuantos y en detrimento de todo el país. Por eso me da muchísimo gusto, me brillan los ojos cuando veo a esta joven que es el futuro de la política mexicana. Olvídate del nuevo PRI, no la pueden acusar de eso. Ella es morenista, obradorista y puso en su lugar a estos sinvergüenzas. Y ahora se vienen a rasgar las vestiduras. Dicen, sí, el poder judicial es corrupto. Entonces, ¿por qué no lo cambiaste? En vez de estar aprobando la reforma energética en el 13, ¿por qué no cambiaron el poder judicial? Son unos incongruentes. Dime qué opinas tú. Hasta luego.